Que miedo esa presentación, no? Gina viene hoy y... Pero la realidad, si da miedo, pero la realidad es que Estados Unidos encabeza la lista de lugares donde se han reportado más ataques de tiburones. Hay que andar con cautela. No será que Estados Unidos es la que mejor lleva la lista, que los otros lados te muerden y no lo cuentan, sabe yo. La verdad es que Gina Romero es la que ha investigado, la que sabe sobre este estudio y que presenta la primera parte de una serie que ha titulado Tiburón, el dueño de los mares, no? Estás compitiendo con Spielberg ahí, Gina. Casi un poquito. Pues te puedo contar, Juan Manuel, que en la Florida existen unas 60 especies de tiburones, los más comunes, el tiburón tigre y el tiburón toro. Este último atacó a un surfista cuando se encontraba en una de las playas más peligrosas del mundo, localizada aquí en la Florida. Ya cómo se defendió, les cuento en la primera parte de nuestra serie, Tiburón, el dueño de los mares. Fue un día bien bonito. El sol estaba afuera, el agua estaba azul. Perfectos días y el agua estaba perfecta, las olas estaban grandes. El océano es poderoso y peligroso. Los valientes surfistas no solo deben temerle a la fuerza de las olas. Yo vi unos peces así al lado mío saltando del agua y me dio así como una reacción así como puede ser un pescado grande atrás de ellos y paré de remar. Y luego me pegó el tiburón debajo de la tabla y yo lo vi así del lado mío, saliendo así del lado mío y empecé a rezar. Por favor Dios, no deja ese tiburón me atacar. Chucky Luciano, mientras disfrutaba uno de sus mayores placeres, volvió a nacer luego de sobrevivir al ataque de un tiburón. ¿Cómo se inició el ataque del tiburón? Me atacó por la izquierda y cuando lo vi llegando le di un golpe con la mano izquierda y él fue debajo de mi tabla y salió del lado derecho de nuevo y empezó a hacer su baile de nuevo así de agresión. Chucky estaba surfeando en una de las playas más peligrosas del mundo, New Esmirna, localizada en el condado de Bolusia, en la Florida. Después que me atacó la primera vez, él estaba así debajo de mi tabla y fue del lado derecho y después regresó de nuevo del lado derecho. Y le di otro golpe y también cada golpe que le di me sacaba sangre. El surfista se enfrentó a un tiburón toro de cinco pies, considerado uno de los más peligrosos de su especie. Sus manos reflejan el violento ataque al que sobrevivió. La primera vez me pegó bien duro y me sacó un pedazo grande en la mano. La segunda vez fue así un golpe más rápido que así, estaba más en pánico y yo creía que iba a morir. En los últimos cinco años se registraron 600 ataques de tiburón, 350 ocurrieron en Estados Unidos. La mayoría de los ataques se reportaron en el estado de la Florida, donde resultaron heridas 140 personas. La lista la completan Hawaii con 45, California 31, Carolina del Sur 21 y Carolina del Norte 18. ¿En algún momento perdiste la fe en que no podías salvar tu vida? Nunca perdí la fe. Siempre estaba pensando positivo. Yo no quería perder esa pelea, que yo sabía que tenía otros motivos en ese mundo, que ese tiburón no iba a sacar ese día muerto de la playa. La administración oceánica y atmosférica asegura que varios cardumen de tiburones de puntas negras, llamados así por las marcas negras en sus aletas, se han visto muy cerca de las playas del sur de la Florida. Este video fue tomado en Miami Beach, donde literalmente si alguien tira una piedra, podrá golpear a un escualo. Y esta noche a las 10 y mañana continúa la segunda parte de nuestra serie. Les traeré el testimonio de un cazador de tiburones y cómo usted podría defenderse si se enfrenta cara a cara con uno de estos escualos. Los amantes de las playas, por supuesto, deben estar muy preocupados con este tipo de reportaje, pero lo cierto es que todas las imágenes que vieron a continuación, las que vieron anteriormente, son verdaderas. Gracias.